En esta ocasión desarrollamos un seminario-taller de moda sostenible con uno de nuestros negocios verdes de la CAR, Monarca Co., junto con aprendices del Centro de Formación del municipio de Chía. Este tipo de talleres es sumamente importante y valioso para los aprendices ya que se empapan de la industria, de la industria real. Y en formación esto es lo que realmente quiere el SENA, que ellos trabajen con la industria, con la realidad del sector y el sector está cambiando y el sector necesita moda sostenible. Para nosotros los aprendices SENA es muy importante recibir esta información porque creo que nos ayuda a complementar los conocimientos que ya tenemos acerca de la moda, complementándolos con la moda sostenible. Y nos ayudaría a realizar proyectos basados en ayudar al planeta. Nosotros lo que hacemos básicamente es confeccionar prendas sostenibles con telas de plástico PET reciclado y por cada metro de tela se reciclan 12 botellas plásticas.